El problema de subespacios vectoriales, hay una serie de conceptos que vamos a repasar. Me dan un subespacio vectorial V1 y me lo dan mediante su ecuación cartesiana. X más 2Y menos Z igual a 0. Luego me dan otro W2 y esto me lo dan mediante los generadores. Es decir, me dicen que está generado por este vector y por este otro vector. Y a partir de aquí me dicen, calcula base y dimensión. Vamos a hacerlo con el primero. Cuando viene expresado con la ecuación cartesiana, pues si hay una o dos ecuaciones, lo que haremos será, como si fuera un sistema de ecuaciones, resolverlo. A ver qué es lo que nos sale. Como aquí solo hay una ecuación, evidentemente tiene que haber dos parámetros. Si a Z lo llamo lambda y a Y lo llamo mu, pues obtenemos que la X, la X, la X, tiene que ser, bueno, tiene que ser lambda menos 2 mu. Bien, pues es así entonces. Tenemos la base, ¿cómo sería? Pues primero damos a lambda el valor 0 y a mu el valor 1. Por lo tanto, tenemos, o sea, el vector sería, voy a escribirlo primero, lambda menos 2 mu, coma, mu, lambda. Esto es el vector que define todo el subespacio vectorial. Como digo, lambda 0 y mu 1, pues aquí un menos 2, aquí un 1 y aquí un 0. Primer vector de la base y luego si hacemos lambda igual a 1 y mu igual a 0, pues obtenemos el otro vector de la base que va a ser 1, 0 y 1. Por lo tanto, tenemos ya base de W1 está formada por dos vectores, menos 2, 1, 0 y 1, 0, 1. Y por tanto, ¿la dimensión cuánto es? Pues la dimensión es el número de vectores linealmente independiente que tiene el subespacio. Luego en este caso es 2. Vamos a hallar lo mismo para el otro subespacio. Como me han dado los generadores, simplemente tengo que ver cuántos hay independientes en la lista de generadores. Haciendo el rango, aquí se ve a simple vista, pero bueno, yo pongo el método general, el rango de todos los vectores generadores para ver cuántos de estos hay independientes. Aquí lógicamente solo hay uno independiente. Luego el rango es 1 y la base de W2 pues estará formado por vectores del tipo menos alfa, alfa, alfa. Tomamos el valor más sencillo y diremos para base de W2 tomamos el vector menos 1, 1, 1. Dimensión de W2 pues como solamente tiene un vector en su base pues diremos que vale 1. Por lo tanto ya lo tenemos. Ahora la intersección pues o primero la suma ¿no? Era me parece bueno la suma pues simplemente la suma tiene que estar formado por los vectores de 1 y del otro ¿no? Pero para ver la base hay que ver cuántos son independientes. Luego primero ponemos los generadores generadores de W1 más W2 y eso pues están primero así primero los de W1 y luego el de W2 vamos a ver cuántos de estos hay cuántos de estos hay independientes pues hacemos Gauss por ejemplo si queréis vamos a escribir lo mejor en este orden primero escribo el de W2 luego escribo este de W1 y luego escribo el otro mejor menos 2 1 0 hago un Gauss haciendo pues que la fila 2 se convierta en la fila 2 más la fila 1 y luego que la fila 3 se convierta en la fila 3 menos dos veces la fila 1 y me va a quedar la primera no cambia la segunda me quedará un 0 un 1 un 2 y la tercera me queda un 0 un menos 1 y un menos 2 aquí vemos entonces que si la fila tercera la cambio por fila tercera más fila segunda pues ya obtenemos el número de vectores independientes ¿no? que son solamente 2 porque aquí me aparece el 0 0 0 y ya tenemos entonces la base los generadores son 3 pero la base son los linealmente independientes luego podemos ya escribir base de W de W1 más W2 igual y escribimos los vectores que son base del subespacio vectorial suma esos 2 que han quedado independientes pues son los que forman la base por lo tanto si queremos también la dimensión pues dimensión de W1 más W2 pues es 2 porque hay 2 vectores lindamente independientes y nos queda la intersección vamos a poner la fórmula de Grossman porque ya podemos saber antes de hacerlo la dimensión de la intersección dice la fórmula la dimensión de la intersección es igual a la dimensión de uno de los espacios más la dimensión del otro menos la dimensión de la suma como tenemos todas las dimensiones pues vamos a ver qué dimensión nos tiene que salir la intersección la de W1 era 2 la de W2 era 1 y acabamos de hacer la de la suma que es 2 eso quiere decir que la dimensión de la intersección es 1 esto es para comprobar ahora vamos a hacer ¿cómo hacemos la intersección? bueno pues lo mejor es hacer obligar a que cumplan las las ecuaciones cartesianas en el W1 como teníamos ecuación cartesiana X más 2Y menos Z es igual a 0 esto define al W1 el W2 no teníamos la cartesiana pero teníamos su vector de la base el menos 1 1 1 entonces es fácil poner la ecuación cartesiana en este caso las ecuaciones ¿no? porque solamente tiene un vector pues podemos decir si el vector lo llamamos X y Z pues simplemente mirando el vector sabemos que la X es igual a menos la Y y que la X es igual a menos la Z ¿no? por lo tanto por lo tanto haciendo un sistema para que cumpla todas las ecuaciones eso será la intersección están en el W1 y en W2 es decir voy a ponerla mejor en este orden X más Y igual a 0 esa es la segunda la pongo arriba ahora X más Z es igual a 0 y X y la el W1 la pongo al final 2Y menos Z igual 0 vamos a hacer el sistema lo voy a hacer por Gauss ponemos 1 1 0 0 luego pongo 1 0 para la Y 1 para la Z 0 y luego ponemos el 1 2 menos 1 y 0 y vamos a resolver podemos hacer que la fila 2 se convierta en la fila 2 menos la fila 1 y podemos hacer que la fila 3 se convierta en la fila 3 menos la fila 1 y eso nos da nos da el 1 1 0 0 que no cambia luego 0 menos 1 1 y 0 y después habría el 0 el 1 el menos 1 y el 0 entonces tendríamos que haciendo la fila 3 que sea la fila 3 más la fila 2 pues al final tenemos definitivamente 1 1 0 0 0 menos 1 1 0 y 0 0 0 0 recuerda que esto es un sistema de ecuaciones cuya solución pues si ponemos a la Z el parámetro alfa pues tendremos que menos y más alfa es igual a 0 de la segunda ecuación de donde la y también es alfa y de la y no hay más y la x no arriba x es igual a menos la y como la y es alfa pues alfa o sea que tendremos un solo vector como ya habíamos anunciado que va a tener dimensión 1 menos alfa alfa y alfa que nos encontramos pues que es el vector de w2 o sea que w2 está incluido en w1 o sea que la base se podría haber visto a simple vista pero bueno así lo hacemos por el método general habrá otros problemas que sean más complicados y hasta que no se hagan las operaciones no podremos saber la dimensión ni la base pero en este caso vemos que efectivamente en la dimensión como habíamos dicho ¿no? que la dimensión de la intersección iba a ser 1 pues efectivamente no dimensión de w1 intersección w2 pues es 1 y la base es esta es un intersección pero el punto general que suena y la imagen y la imagen un interrel guitarr